Día 1 Entré a un cementerio muy extraño He avanzado en pequeños bloques Cerrando las entradas de otros lugares Y me encontré entre este diario Carita feliz Bueno chicos como pueden ver Ahí les he dicho que he estado haciendo He estado avanzando por pequeños bloques O pequeñas secciones Esta cosa está bastante difícil No he estado avanzando hacia las partes Que son hacia abajo Nada más he estado agarrando lo de los cofres Aquí vamos a quitar esto Me sirva o no me sirva Yo lo estoy agarrando Y aquí vamos a sellar esta entrada Aparte de aquí Y en otras ocasiones Tiene que gritar mientras estoy grabando Ya saben bueno Voy a ver si ya dejan de gritar Si no pauso Bueno ok Creo que se callaron Entonces vamos a quitar esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Vamos a avanzar aquí Pero aquí voy a poner un pequeño bloque No Espérate Espérate Aquí vamos a bloquear la entrada Y aquí también Y aquí también Yo creo que ahí no cabe Y si no pues también lo bloqueamos Vamos a poner una torcha aquí Vamos a ver Que onda si hay Que onda De este lado Vamos a bloquear Aquí Aquí Se activan estas cosas Que tienen las pociones Muy bien Muy bien Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vamos a matar Gato feo Gato feo ¿Dónde estás? Muy bien Ahora vamos a comer un poco Antes de que nos maten Está complicando mucho Y voy a tener que hacer Otro arco de diamante Muérete 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 Que te mueras Te estoy diciendo No Muy bien Ahora vamos a poner una torcha aquí Esto aquí Muérete Vamos a picar aquí No sé por qué salió esa cosa Ah no tengo miedo Gato Gato Maldito Quítate Quítate ¿Qué onda tú? Ahí quédate Muérete Muérete No Muérete Muérete Ah Fantasma Maldito Muérete Necesito más bloques Se me están acabando los bloques Vamos a tapar aquí De por sí es bajada Y tú muérete Muérete Muy bien Vamos a avanzar de este lado Vamos a taparle aquí a este muchacho Creo que también es bajada Y hay que ir eliminando todas las cruces Cantorchas No pensé que esta cosa fuera tan difícil Pero bueno Acepto el reto Acepto el reto Vamos a tapar aquí Aquí No Sería Que así Ahí creo que está bien A menos que suban gatos Ahora vamos a ver que hay aquí Vamos a quitar esto 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 Y esto Muy bien Muy bien Vamos a avanzar hacia esta dirección Ahí quedamos que es bajada Es bajada Sí es bajada Pero voy a quitar esto 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 Muérete Muérete Una espada Ahora voy a poner una torcha aquí Vamos a poner estos bloques De este lado No Quítate Quítate Ahí está Ahora muere Ya no me cabe nada Vamos a ver Este aquí Este aquí Este aquí 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 Lo bueno es que no han salido hombres lobos Como pueden ver Estaba agarrando un montón de porquerías A ver Tú Cabes aquí Tú Aquí Aquí Eso Bien 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 Ya no Nada más Nada más Nada más Agarra más porquerías Ven 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 Vamos a bajar aquí también Hay una oveja Vamos a poner esto aquí Ahora vamos a revisar la entrada del otro lado En alguna ocasión me llevaré estas cosas Aquí Que cae Que cae Que cae Que cae No Aplácate Hay un lobo por ahí Por donde no se No Casi me caigo Aquí Muy bien Todas estas porquerías no me sirven más que el carbón Entonces vamos a inventar esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto ahí Es ahí Que se quede Vamos de aquí Ahora vamos a ir de este lado Que, que, que Quien, quien No, no, no Plácate Plácate Gato Daña maldita Daña Muerte Deja de bujearte Y muere A ver Necesito bloques Muy bien No, 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 no Quietas, quietas, quietas No, me estoy muriendo No tengo bloques Bloques, hola Bloques, bloques, bloques Bloques Aquí tengo bloques Aquí tengo bloques Aunque sea de estos Voy a ir quitando estos Ya no hacen falta aquí Estos de aquí Que ya no hacen falta Y Este, este y este Ya no hace falta aquí De todas maneras Ponemos una antorcha aquí Por si acaso Y este y este Y este y este Y vamos a buscar más bloques Que tengamos por ahí Botados Que nos hacen mucha falta Que tú Maldita araña Te odio Muérete 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 Tuque Aquí me voy a morir Aquí también Aquí también Me voy a morir Muy bien Este está Cardiaco No, gato Cabrón Oh, no Lausurado por Exceso de arañas Muy bien Ahora voy a ver Que hay De este No ¿De dónde saliste? Maldita arañita Ay, 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 ay Después entro ahí Después Después Hasta lo último Damos esto Damos esto Tenemos esto Aquí Y yo me voy Porque me estoy muriendo Otra vez Esta parte De la Sección de arriba Casi la tenemos Terminada Dominada Y voy a avanzar Atentito Otra vez Hacia acá De rápido Antorcha Antorcha Dije Antorcha Dije Nada Uy, no Aquí no hay nada Muy bien Necesitamos hacer Más antorchas Tengo los palitos Donde tengo Los palitos Aquí no hay Muy bien Entonces Quiere decir Que están En la otra mochila Y donde está Aquí está La otra mochila A ver Los palitos Muy bien Aquí los palitos Y el carbón Muy bien Aquí está el carbón Tú Vete para allá Tú Vete para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Métanse ahí Lo que no estorba aquí Métese ahí Tú Te vamos a echar aquí No, tú te quedas aquí Tú Ahí 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 Y Hasta ahí Vamos a poner La experiencia aquí Por si nos morimos Y La comida Ah Qué caos Qué caos Necesito 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 Unas tijeras Vamos a hacer Unas tijeras Muy bien Muéranse 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 Malditas Son un montón Son un montón Ah Me tenías que tocar Maldita Sáquense Reneno Maldito Ah Muy bien Ay Qué puedo hacer Avanzar por aquí Ah Maldito Todo está lleno de Arañas No, no, no Gatos No, no Gatos Maldito Bueno chicos Pues Después de tanto Ajetreo aquí Con estos Bichos feos Que está bien Difícil Ese cementerio Yo creo que voy a Terminar el capítulo Por aquí Y voy a avanzar Tandito Hacia acá Y Voy a recuperar Mis cosas Y ya nos veríamos Hasta el próximo Capítulo Espero les haya gustado Este tiene mucha emoción Y muchas cosas Está bien difícil Pero Vamos a pasarnos Este dungeon Maldito dungeon Un montón de cosas Quemándose Platano Aléjense 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 Déjenme en paz Maldito Creeper Muy bien Paso 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 Camper Camper Hijos de su Ay 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 ¿Quién? Ah tú Enano Bicho Feo No Es el más Canijo De todos Porque no se quema Bueno De aquí Bueno chicos Yo me despido Espero les haya gustado Si les gustó Asegúrense Dejar un like Un favorito Si Cualquier cosa Dejan un comentario Para que sepa yo Si les está pareciendo bien O mal Este capítulo O la serie O lo que sea Y bueno Yo me despido Recuerden que mi nombre es Endura Y este peleado contra el niño Es un desgraciado Que me va a matar Vámonos Voy a la casa Y nos despedimos aquí Adiós